¡Adiós! ¡Marca Bargo! Sintiendo calzoncillo negro naranja. Esquina Roja con un récord de 5 ganadas, 2 de ellas por la vía del lockout y 2 perdidas con un peso de 61 kilogramos. De la ciudad de La Paz, Baja California Sur México. ¡Giovanni El Tigre Morales! Sintiendo calzoncillo gris con azul, el señor Víctor Ojeda. Es una pelea pactada a 6 rounds en la categoría de peso ligero. ¡Giovanni El Tigre Morales contra Omar Camargo! Primero round. Vamos a ver cómo se desarrolla este combate. Se espera un combate que puede terminar este knockout. Vamos a ver cómo se desarrolla. Sintiendo calzoncillo gris con un gran pecado como un primer hombre. Sintiendo calzoncillo gris con un buen perro. Sintiendo calzoncillo gris con un gran pecado como un gran pecado como un mes. Primera Ronda de Estudio Primera Ronda de Estudio Esta pelea entre Giovanni El Tigre Morales Contra Omar Camargo Contra Omar Camargo La pelea comenzó un poco lenta y el público se desespera Quiere ver pelea Quiere ver pelea Los peleadores no sueltan las manos Parece que me escucharon y empiezan a soltar Marco Amargo metió unas combinaciones de abajo Y el Tigre Morales no ha soltado No ha soltado casi ni un golpe Ya quedan 10 segundos hasta el primer round Un round pues se podría decir que de Estudio Termina primer round Y viene este segundo round Espero que esté más suelto este combate Los peleadores que son tan malas manos El referee de este encuentro es Víctor Ojeda Función organizada por Promosur Suscribanse a mi canal de Tato Botseo OBSS Denle like A esta pelea Compartan, comenten Que les parece esta pelea Entre Giovanni El Tigre Morales Y Omar Camargo En ese segundo round Ya empiezan a soltarse más las manos Ambos peleadores Muy buenos golpes están bien Estuvimos viendo ya en este segundo round En este segundo round Se ve que están tirando golpes de poder Ya en este segundo round Ya en este segundo round Se ve que están tirando golpes de poder De verdad un golpe bajo Ha habido Omar Camargo Y el referee no se da cuenta Un golpe muy bajo Por parte de Omar Camargo Y se renueva esta pelea Que se está poniendo muy interesante Soltando un volo por arriba El Tigre Morales Pero Omar Camargo Soportó bien No fue un golpe que le haya lastimado Mucho menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? Vamos a ir a la derecha El tercer round Viene siguiendo este tercer round El segundo fue muy bueno, espero que este tercer round no sea la excepción Suelta Ya, me tiré Esta ¿Iberio? Marca, marca Ya Suelta Marca Amargo está soltando muchas golpes de poder, Giovanni está soportando, no ha soltado mucho las manos. Bien lo prendió bien a ellos, Ivira Morales conecta bien a Marca Amargo, y vuelve a repetir, pero Marca Amargo se busca la pelea y dice que a ver que está conectando ambos peleadores. Marca Amargo se está dando muy buenos golpes de poder, eso es lo que le gusta a la gente, pelea así emocionante que se prende el público. Un saludo a los perros. Muy buen combate se está desarrollando, ya se vieron los golpes de poder de ambos peleadores, tanto Marca Amargo como Giovanni el Tigre Morales han soltado muy buenos golpes. Música 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 ¡Dónde está! 10 segundos de este tercer round y aprieto Marca Margo en estos últimos 10 segundos y el tira no está soltando, ahí se el tira pero con un golpe que es conectado, ahí tira pero Marca Margo soportando y termina este tercer round y viene si ahora este cuarto round, ojalá esté igual de emocionante que el tercer round en este cuarto round vemos que Marca Margo ya salió soltando un golpe de ahí bien, saltando el jab bien, saltando el gol de ahí, bien saltando el gol de ahí Marca Margo presionando a Giovanni. Cuando Giovanni y el tigre se pegan las cuerdas. Es cuando Margo aprovecha y mete sus mejores golpes. Golpea al cuerpo y golpea arriba. El tigre está dando muy buena pelea. dois. dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, dois. Um, dois, dois. Esta es fuí, um, dois. ¡Aquí! 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 ¡Bien! ¡Solto la mano! ¡Marco Amargo va para adelante! ¡Anda presionado en esta pelea! ¡Aquí! Miren... Miren los 4, miren los 4 ahí, miren los 4 termina iniziados Miren... vamos a pegar... miren nosotros también, Miren... store... ¡Ya teníamos cocino a las personas que había recibido siempre! ¡Solto la mano! Soportando el golpeo de Omar Camargo 10 segundos de este cuarto round Vemos cómo están cerrando ambos peleadores Termina este cuarto round Muy buena la pelea Inicia el quinto round Quinto round Tigre aunque la vayan a América ¡Bien! ¡Bien! Dando Tigre Morales Pero Maca Amargo va para adelante Sigue atacando ¡Bien! 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 ¡Bien metiendo buenos golpes abajo Marca Amargo! Pero quiere Morales soportando bien el impactor ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Tres cuatras! ¡Tres cuatras! ¡Tres cuatras! ¡Tenemos un poquito las piernas! ¡Bien! ¡Suelta, Gabani! ¡Suelta! ¡Bien! 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 ¡Docode! ¡Bien! Teارra odpowiedo y el Tiro Morales no se worried. Por causa del Draft un golpea arriba. Tiro Morales, buscando este gancho, bien, lo prende Omar Camargo, es una pelea de Tom y Daka. Tiro Morales ve a salirse de las cuerdas, porque es donde mejor se ha tomado Omar Camargo para golpearlo al cuerpo. Bien, ahí salió con un paso raro, Tiro Morales, pero salió de la esquina. Tiro Morales, quiere alejarse de las cuerdas, quiere alejarse, muevarse de otro, en el centro del ring. Omar Camargo se siente muy cómodo y lo golpea muy bien cuando Morales se pega a las cuerdas. Suscribanse a mi canal de TatoVoxS para que haya más peleas así. Denle me gusta al video, compartan y comenten que les parece esta gran, gran pelea. Se está desarrollando bien Omar Camargo, tirando un swing. Y quedando en el aire, pero una pelea muy buena, muy emocionante. Diez segundos de este quinto round. Y a tira Morales, Marca Margo tiene combinación. Y sigue atacando. Y sigue conecta el tibre. Cuidado, cale el tira Morales. lo conectó bien con ese cruzado Marca Amargo y termina este quinto round no hubo conteo de reclamación por parte de la esquina de Marca Amargo sexto round sexto y último round esta muy buena pelea entre Marca Amargo y Giovanni Tigre Morales el round anterior Giovanni Tigre Morales fue conectado por Marca Amargo vamos a ver si se recuperó parece ser que si es el último este round se está desarrollando un poco más tranquilo a pesar de que Marca Amargo se reúne muy fuerte el quinto round este sexto round se está llevando un poquito más parado los peleadores ya yo creo que también el cansancio y ya un poquito más cuidándose vamos peleadores más a Tigre Morales que fue conectado en el round anterior al término del round anterior y ya un poquito más a Tigre Morales ahí ya en la derecha tienes que cuidar tienes que cuidar tienes que cuidar no se abajo ahí es cuerpo bien soltando las manos ambos peleadores Marca Amargo llevando pues los mejores golpes en este round hasta el momento ¡Gracias! Y el segundo de este sexto y último. Y ahí está cerrando los peleadores conectándose bien. Cuánto tira, bueno, es como Marca Marcos conectándose muy bien. Bien, está entrando. Y termina esta espectacular, muy buena pelea. Vamos a esperar la decisión de los jueces. Con PUNED anuncian el vencedor de esta pelea. Por decisión unánime. Y de los mochis, Sinaloa, México. Omar Camargo. Omar Camargo se hace buena pelea y bien merecido. Muy buena pelea que dio Omar Camargo. 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 Gracias por ver el video